nuevo vídeo y hoy vengo con compras hechas en la tienda de mi tienda de arte esperaba unas cuantas cosas hacía tiempo que estaban fuera de stock y nunca acababa de poder hacer el pedido porque faltaban estas estos productos me llevo ayer y esperé a hoy a poder abrirlo y poder enseñar lo que viene adentro la factura puedo decir y si tiene la piruleta aquí dejamos la factura algo viene en el papel voy a quitar la caja también mejor compré el adhesivo reposicionable para la plotter de la silhouette portrait voy a probar ya ya no me pega así que seguramente tendré que hacer limpio el mat y volver a echar otra vez el pegamento espero espero que me vaya bien será la primera vez que le ponga pegamento porque la máquina la verdad que es es esta nueva otra de las cosas que me pedí fue el blog vamos a probar qué tal va yo hasta ahora siempre he estado usando lo que es la silicona líquida o la silicona caliente y veremos a ver si el blog hace la misma función o si aún es mejor otra de las cosas es este era bueno cogí un micrón de 0,5 en negro y este era el artículo que cada vez lo encontraba pues agotado en las tiendas sobre todo en todas las tiendas de españa no estaba este producto y es el adaptador de boli para para la silhouette que también habrá que probar por eso compré el rato para poder probar con él a ver qué tal queda y qué más me pedí papeles sueltos a ver un momentito que vea cómo viene este es de Piatek lo ponemos así retira un poquito para que solo se vea el papel este es así y por detrás lleva la pata de gallo en un color en un verde yo la verdad que lo cogí por este una vez visto así no sería uno de los papeles que si los hubiera visto en para poder tocar no lo hubiese cogido no no sé por qué pero no me pero bueno lo usaré para alguna cosa otro de los papeles que cogí fue este de American Craft este de florecitas y por detrás viene así en unos rombos y este sí, este me gustó mucho este es de Flourish de Magic Homes este sí, este es precioso este lo encuentro precioso y por detrás vienen estos dibujos estos son los tres papeles que me pedí así sueltos y luego me pedí dos blocs estos dos blocs de Craft Sensations Happy y Vintage estaban súper bien de precio y la medida a mí la verdad que la 5 me va exacto yo lo uso normalmente los papeles los uso para hacer cuadernos un papel de de 30 por 30 llego a gastar mucho papel que no le doy uso pero bueno a ver ahora enseño vale viene viene con con un poco de purpurina viene uno vale la calidad lo que es el gramaje vamos a ver si me lo pone de 200 gramos no lo sé yo el total a mí no me parece un papel de 200 gramos pero se lo llevan un poquito de purpurina este es muy bonito este es precioso esta para hacer unas tapas de un cuaderno me parecen preciosos mariposas este también es muy bonito con este fondo unos topos también llevan la purpurina este hace unas rayitas con palabras con palabras este también es muy bonito es muy finito también me gusta mucho y aquí termina vienen 16 hojas con 8 diseños 2 por hoja este es el happy y vamos a ver el vintage el vintage a ver voy a poner aquí el vintage viene a ser lo mismo me pone si 200 gramos ya me gusta lo que es madera siempre me gusta sea como sea este lo oscuro este hace este es muy bonito porque este hace como un digamos un repujado de la misma hoja muy bonito este no se ahí está con golondrinas muy típico de esta época este me encanta así como antiguo hay este otro y este este de flores y y pajaritos y también termina aquí también es bonito, tiene diseños bonitos y ya por último me cogí en 30x30 también de la misma casa one open a time de 30x30 y como viene de 250 gramos 24, 2 24 hojas hay dos que se repiten a ver que se pueda ver así y así empieza este sí este sí el tocar se nota que la textura hay bastante textura ay vaya bueno luego lo enseño por la otra cara porque también en la otra cara también viene 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 con dibujo este otro este de las estrellas un rosa palo como si le hubieran caído pintura de bolígrafo unas rayas como si fuera una pared aquí con cisnes flores y hojas este otro este está lleno de pájaros este es más geométrico los rombos este es una lástima porque aquí lleva del mismo no sé si debe ser así pero no creo que estas dos líneas creo que es más de la impresión pero bueno no pasa nada porque cuaderno seguramente lo podré forrar con este papel y aquí empieza esta sería la cara la cara donde está este papel y os enseño la otra parte este 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 con unos diamantes este con unos pedazos aviones este otro este con llamas este con llamas este quiere hacer los bols con las ranitas otro geométrico este con las rosas muy difuminadas me parece precioso y aquí bueno esto han sido mis compras en la tienda espero que os guste el vídeo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo